Cuando la fotografía acompaña al vídeo, la música o la voz, hablamos de lenguaje multimedia. Multimedia no significa sólo unir distintos medios, sino integrarlos de modo que cada elemento aporte su valor sin hacer sombra al resto. Hay programas que permiten crear pases de diapositivas, es decir, secuencias de imágenes animadas. Pueden ser gratuitos o muy baratos, disponibles en Internet o ya instalados en el ordenador. Para crear una presentación multimedia, en primer lugar tienes que seleccionar las fotografías e intentar dar vida a una historia, un recorrido o un viaje. Crea el orden correcto. Selecciona las imágenes más impactantes y las que serán de relleno. Si el programa lo permite, selecciona distintos tiempos de visualización. Puedes añadir elementos gráficos, títulos, texto o dibujos que se intercalen con las fotografías. Otra posibilidad es combinar fotografías y gráficos, uniéndolos con Photoshop. Escoge una música capaz de expresar las emociones que quieres provocar, como una marcha nupcial en el caso de una boda. Algunos programas de pase de diapositivas permiten grabar con un micrófono comentarios que se pueden integrar con la música. Si no lo tienes, utiliza un programa de montaje de audio. Cuando el proyecto multimedia esté acabado, puedes exportarlo y publicarlo en la web, o guardarlo en formato vídeo y pasarlo a un DVD o un lector multimedia de bolsillo. ¡Gracias!